¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazuma en Go Galaxy, súper nueva. Bienvenidos a un nuevo episodio del subbloque, bienvenidos al episodio número 12. Bueno, como ya sabéis, cada vez que empiezo aquí es porque en el vídeo anterior... Esto lo digo siempre, ¿vale? Porque, coño, me he obligado a decirlo. Porque en el vídeo anterior he conseguido meter el récord de goles o más, que en este caso, de momento, son 11. En el vídeo anterior metí 14, o sea que es que increíble, pero increíble. Y bueno, sigo un poquito hecho mierda, ¿vale? Y en el anterior vídeo no lo he subido, por lo tanto voy a subir al Miximax de este señor. Sita, aquí está. Que no le puse el aura porque ya los he entrenado y todo. O sea que no le hice el Miximax, que vamos a ir ahora mismo y es tiro-regate, ¿verdad? Tiro-regates, efectivamente. Joder, pues qué estadística más baja, por favor. Es cierto que está en el 25, pero, bueno, a ver. Alguno me supera ahí un poco más, ¿eh? Un poquito bajo. Y bueno, en el vídeo anterior, y repito, aún no lo he subido, pero se está subiendo, o sea... Lo podría haber subido ya, pero ya sabéis, estoy malo, tengo que estudiar, tengo que hacer muchísimas cosas. Y lo último que iba a hacer era subir el vídeo. Así que bueno, vámonos a la de aquí. Vámonos a la estación. Y nos vamos un segundito al bus... A la caravana Inazuma, vaya. Al bus. La caravana, aquí está. Vamos aquí arriba. Y fusionamos a Byron con... Con Sitán. Oye, obviamente fusionar no, sino... Esto mismo. Total, ni lo voy a usar. Hacerle Miximax. Pero bueno, en verdad se fusionan, o sea... Un estilo Goku y Vegeta, ¿no? Pero estilo una cosa muy rara. Miximax, a tomar por culo. Y ahora sí que sí... Pensaba que se me había quedado colgado el juego, no sé por qué. Voy a hacer un corte, ya que acabo de recordar que no he puesto el equipo. Así que bueno. Nos tocaría ya nueva cadena. O sea, nueva cadena. Nueva rama. Contra este equipo que... 19, yo estoy al 27, ¿no? Pero no pasa nada. Así que bueno. Ahora vuelvo. Vale, ya está. Joder. Que... Madre mía. Y bueno. Sigo un poco jodido. Así que bueno, nos toca contra los mierdas estos. Nivel 19. Un poco bazofia. Nosotros nivel 27. Y... Vamos allá. Obviamente... Aquí yo creo que voy a conseguir los 11 goles con la chorra. Y... Por ejemplo, este equipo debería de pasarme, pero no. O sea... No porque a la que me pase el nivel 31, ya me voy a pasar... Eh... De ahí. Me voy a pasar la cadena. Si es que llego a el nivel... O sea, si es que llego a pasar mi nivel 31 antes de pasarme la cadena. Repito. Si no, pues nada. Y bueno, ahí vamos. Está... No está en fuera del juego, ¿vale? A ver si el juego se va a rayar. Y vamos a tener un percance. Está... Y creo que me subió un espíritu guerrero. Es que no lo recuerdo, repito. Hace unos días que grabé. Y creo que me subió un espíritu guerrero por ahí y no lo he entrenado. Es lo único que no he entrenado. Voy a llevar aquí un refresquito. Que sí, sigo malo, pero bueno. Mejor que agua, pues algo con sabor, ¿no? Y ahí está. Sí, se me quita la mierda de la garganta. Que bueno, no está mal, ¿no? Bueno, espero que esté gustando la serie. Yo creo que sí. No he visto el apoyo en el vídeo anterior. Básicamente porque para mí todavía no lo subió. Se está subiendo ahora mismo, de hecho. Lo que es para mí, o sea... Tiene... O sea... Hay dos barras. La que se está subiendo y la que está... Procesando. Ahora mismo va por la primera y lleva un 46% exactamente. Eso sí, no tengo ni una miniatura hecha ni nada. Así que... Cuando termine de grabar este... Lo edito. Hago la miniatura de los dos. Y ya está. Que yo cojo super técnicas al azar. Y... Los pillo en un momento exacto en el que digo... ¡Eh! Me gusta. Y... Para miniatura. Como hay un montonazo de super técnicas, pues mira. Pues no creo que me vaya a quedar sin super técnicas un día. Si no, pues repetiré, ¿no? Madre mía, bailón. Madre mía, bailón. Y... Bueno... Me encuentro un poco mejor. Porque supongo que me lo notaréis, ¿no? Que no he tosido tanto. Bueno, de hecho no sé si he tosido en este vídeo o no sé. Pero no aquí extremadamente mejor. O sea, no os vengáis tan poco arriba porque no me voy a poner aquí a grabar vídeos. ¡Bah! Full HD 24-7. No, 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 no. ¿Vale? No. 24-7 significa todos los días. 24 horas, 7 en días, a la semana. Esto lo digo porque habrá alguno que no sepa qué significa 24-7. Porque alguno hay siempre que no sabe las cosas. Que por cierto, el día 13 me cumple. Así que de todos los que estéis viendo esto... Supongo que lo habré subido antes del 13. Bueno, supongo no. Lo habré subido antes del 13. 13 de octubre. Tenéis mi Twitter en la descripción. Si queréis felicitarme ese día, yo os lo agradecería mucho. Y ahí así veo no solo el apoyo, sino, coño, el cariño que me tenéis. Hostia, que ya sabéis que yo a vosotros os tengo mucho cariño. A los ciento y pico que habéis esta serie, porque... Fuera coña, sois ciento y algo los que habéis esta serie, o sea... Fuera bromas, eh. Para mí eso es un huevo, o sea... Si lo pensáis, son... Tres clases de la ESO e incluso un poco más. Vamos, de la ESO antes. Cuando yo iba, que siempre había 30 en clase. O sea que... Not bad. Pensar así y dices... Joder, me está viendo... Tres clases y un poquitín más. Así que no está nada, pero que para nada mal. Y... Coño, y encima que... Veo que dejáis vuestros likes y tal. Hostia, eso es que os mola. Y ya sabéis que... Me mola que os mole. Y... Joder. Si encima llegáis al 13, encima me decís felicidades. Aunque eso sea un felicidades y ya está. Pa, por culo. Pero yo lo veo, yo lo veo. Y eso me gusta, tío. Imaginaos vosotros. Si vosotros y... Bueno, me estoy enrollando mucho y no me estoy centrando tanto en el juego. Y 5-0 y... A estas alturas, en el partido anterior, ¿cuánto iba? No lo sé, pero... Es que en el anterior partido fue brutal, porque yo estaba en la mierdísima. O sea... Pero lo que es en... Así, ¿sabéis, no? Pero estaba fatal. Pues toma, 14 goles. A ver, obviamente... Grabe dos días distintos. Porque... Fue a peor. Cuando hice el corte tuve la interrupción. Y... Tuve tiempo para grabar, pero dije... Mira, paso, porque me encuentro fatal. Y al día siguiente no tuve tiempo para grabar, pero tampoco... O sea, pasaron dos días, creo. O sea, increíble. Dos días con la consola y cerrar. Vaya. No, es que... De verdad. Me encuentro un poquito... A ver, no tan jodido como en el vídeo anterior. Pero sigo fastidiante. Así que bueno. Vamos para allá, vamos para allá, vamos, vamos. Y eso sí. Aquí sois ciento y pico personas. Que... Me veis. Después en mi serie de Pokémon. Spam Ninja. No sois tantas, pero... A mí me da igual. A mí me gusta grabar... Pokémon. En Azuma. Y yo lo subo. Independientemente de los que me vean. Como si... Como si no tendría... Como si... Uy, como si no tendría... Madre mía, ahí... La lengua. Como si no tuviera visualizaciones. Me daba un poco igual. Esto es 7-0, madre mía. Yo como los meta a 11-0 a estos ya, los voy a hacer tiki-taka, salinas y... Y pa' casa. Vaya, mi Dios. ¿Te lo regateas? No. Y a mí me gusta ver... Ah, mira, este es el que había subido, claro. Es verdad. ¡Tranco! Ahora me he dejado tirar. Asqueroso. Puto juego. Y a mí me gusta ver en los vídeos de Pokémon comentarios así... Pon mi mote y tal, no sé qué. Eh... Me gusta tus vídeos y tal. Y dices, coño. Que gente que... Mi canal es de Inazuma, principalmente es de Inazuma. Y hay gente que ve mis vídeos de Pokémon. Y... Un tercio, más o menos, de lo que ve Inazuma. O sea, que es que... Se puede decir, es poco. Bueno. Miradlo como quieras, ¿no? A mí me mola. A mí me mola grabar. Ya sabéis. Que yo no cobro un duro por... Por hacer lo que estoy haciendo. Yo lo hago por hobby. Y... Y yo me mato a grabar. Y yo, o sea... Grabo mucho. Yo creo que me esfuerzo un montonazo. No digo que otros no lo hagan, obviamente. Hay muchos que... Se matan para grabar. Con buena calidad y todo. Y eso, porque claro. Obviamente yo no tengo presupuesto, por así decirlo, ¿no? Es el presupuesto. Pero yo no tengo presupuesto. Porque yo no gano pasta ni nada. O sea, yo no... Yo estudio, obviamente. Yo no trabajo ni nada. Así que no... No tengo pasta para... Pagarme una consola con capturadora. O una capturadora. O yo qué sé. Y... Tampoco un micro ni nada. O sea... Yo grabo con el móvil y os tenéis que apañar así. Y yo me tengo que apañar así. Y yo creo que... Hasta el momento no he visto a nadie que se queje de... ¡Se ve como un culo! O sea, esto es una mierda. ¿Qué cojones? ¿Qué mierda de canal es este? Yo de momento no he visto a nadie así. O sea que... En el momento en que lo vea diré... Joder, pues... Pues solo es un tío, ¿no? Que se está quejando. Así que no... Tampoco creo que sea mi problema. Pero soy consciente de que mi canal podría dar un salto de calidad bestial si tuviera capturadora... Ahí va. Y micrófono. Con esas dos cosas así simples, toma. Pero claro, repito. Si no puedo comprármelo, si no puedo conseguirlo, pues... Ajo y agua, ¿no? Que ojo que ajo y agua es ajo-derse y aguantarse. O sea que es como un... Cuando me entré fue como un... Madre mía, me pensaba que era ajo y agua de... Estos son anécdotas, ¿vale? Que me pasan a mí en el día a día. Ahora, muchos de vosotros estáis pensando diciendo... No me jodas. A joder a... A joderse y aguantarse. No era de ajo y agua, de ajo de... Coño, un ajo. Alimento. Y agua, la bebida. No, 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 no. Bueno, minuto 11 de la segunda parte, 10-0. Que estamos... Bueno, estoy yo ignorando un poquito el juego. Que es a lo que hemos venido aquí. Y... Y... Ya está. O sea, es que ya estoy tirando para el 11-0. Yo creo que ahora voy a ponerme a entrenar súper técnicas de los defensas o medio centro. Ya que... Hombre. Ya que estoy grabando seguido al anterior, pues seguido entre comillas, ya sabéis que no es el mismo día ni nada. Pero como no he subido al anterior, pues en teoría es como si lo estuviera grabando seguido. Porque no he visto comentario ni nada. Pues podéis dejar en los comentarios del episodio anterior y de este, a quien queréis que suba y los que estén más votados, pues lo subo en el siguiente episodio. Y ya está. Y ya está. Así que, bueno... Tú. Lo mismo. Entré de huracán, ¿eh? ¿No? Vamos, vamos, vamos. Venga, hasta luego. Y vamos a invocar al portero. Ya sabéis que al portero... Hay que ir entrenándolo también. Que si por mí fuera área directa, es entrenando... Espíritu Guerrero solo. Bueno, voy a ir tocando así para perder un poquito el tiempo. Bueno. Aquí vamos a hacer la hora celestial. Para que veáis... Vale, como ya sabéis, grabo con el móvil y se me para de vez en cuando. Y justo se me ha parado cuando estaba haciendo hora celestial. Que le he dado al menú home y ahí está Byron, si lo veis. Y veis, esto es una de las cosas por la que mi canal mejoraría mucho. Teniendo capturadora. Pero bueno. Voy a darle al menú home y vais a ver ahí la hora celestial. Por cierto, en mi vídeo ya se ha subido, o sea, el proceso... Ya está terminado. Bueno, se voy a dar a este. Pero obviamente no lo voy a subir aún porque no tiene miniatura, ni título, ni verga. O sea, no tiene nada. Y... Metis... Vaya, no ha subido. Y... ¿Para qué voy a utilizar el tiro del espíritu guerrero cuando queda poco tiempo? Pudiendo utilizar super técnica, a ver si me sube. No. O sea, es un racionamiento bastante lógico, yo creo. Y ahí va. 12-0 ya. Increíble. Y bueno, vamos a ver... Si logro quitarle la bola, pero con alguno de estos. Para ir entrenando super técnica de defensa. Repito. Esta, a ver cuál es. ¿Jungla profunda? No, la niebla mística. O niebla mística, o no sé qué verdad es. Eh... A ver. No. A ver. Esto para allá, esto para allá. Y... Utilízalo otra vez. Hombre, un día de estos, pues... Eh... A la que suba a todos. Pondré un récord de goles, pero para cambiarles... Eh... El set en cuanto a super técnicas. ¿Sabéis, no? Por ejemplo, a este le daría el Big Bang y no sé qué más. Pipa, no sé qué. ¿Sabéis, no? Pero cuando ya estén todos los jugadores subidos. Contando con las auras y todo. Pues el récord de goles servirá para eso. Para el set en cuanto a super técnicas. O sea que... Eh... No os quejéis en cuanto a que... Es que metes muchos goles. Porque yo no he visto nada de quejarse, que es lo bueno. Así que ahí está. Pero no os quejéis porque... Eso hay para rato. O sea, que es que hay... Para bastante. Y... Bueno, han subido todo de nivel. ¿No? Sí, pero tampoco... Solo uno. O sea que bueno. Supongo que seguirán al 27 o al 28. Como muchísimo, al 29. Porque es un equipo entero. Al 28, efectivamente. Pues nada, pues... Esto ha sido todo, gente. Espero que os haya gustado. Que se han entrado en un ratito. Eso sube de todo. Y... Joder, me ha salido bastante raro. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabes que estoy malo. O pues eso. Eh... Aquí os dejo un vistacillo rápido. Con los jugadores que podéis subir. Ya sabéis. Estilo Byron Love y Sita. Ya no. Porque ya están todos subidos. Estos dos. Aquí. Y Samy Kondo está subido. Pero Jack Wallshine no. Y bueno. Etc, etc, etc. Ya sabéis. Eh... Le podéis dar a pause. Y bueno. Me veis, por ejemplo. En este caso. Ninguno de los dos, ¿vale? Eh... Si ponéis capa. Yo te diré. Ya está subido. Eh... Pero si veis, por ejemplo. Este tiene 462. Eso no es ni medio normal, ¿vale? O sea. Para un tío que está al nivel 26. Así que bueno. Eh... No sé ni cuántos goles ha metido. Creo que ha metido 13. No lo sé. Y... Ahí los habéis visto todos. Ya en el siguiente episodio... Bueno. Vamos a nivel 28. Nos quedan tres niveles para igualar el nivel máximo de esta cadena. Y nos quedan cuántos equipos. Eh... Para saber más o menos... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Yo creo que antes de llegar a ese equipo, eh... Hemos subido al nivel 32. Porque, repito. Si llegamos al nivel 31, todavía no nos podemos ir de esta cadena. Así que me voy a ir... Me voy a ir empezando a revisar cadenas para saber cuál me puedo saltar y cuál no. Y me los voy a apuntar y todo. Así que bueno. Esto ha sido todo, gente. Y hasta la próxima. ¡Chao!